Ay, ya me estoy quedando sin dinero y debo ir al banco porque si no, no voy a poder comprar mi comida, no voy a poder comprar o pagar la... Mora, acá atrás Ay, ¿qué haces ahí, Nick? Hola, Mora, estaba de pasadita por aquí, te vi pasar Ah, tú siempre estás en los lugares que yo estoy y dices que me pasas, es una coincidencia muy coincidencial Es el destino, Mora, es el destino ¿A dónde vas, Mora? Eh, pues estaba yendo al banco porque me queda solamente un dólar craft y tengo que pagar la luz, el internet, el agua, la comida, el arriendo Tengo que pagar de todo, ¿sabes? Porque no tengo papás Oh, entiendo, entiendo Oye, ¿no quieres que te acompañe? Pues sí, pues sí, vete, vete, vamos, vamos Vete para aquí Tenemos que... Bueno, tengo que sacar un montón de dinero porque tengo un montón de deudas Imagínate tú, un montón de deudas increíbles Qué cosas, qué cosas que pasan... Ay, mira, ahí está el banquero ¡Señor banquero! ¡Señor banquero! Hola jovencita, pase, pase Hola señor banquero, venimos a sacar dinero... Ay, señor banquero es muy narizón, ¿usted? ¿Cómo? Oye, pero no vas a pasar Eh, pues ya pasé, estoy al frente de usted, ¿a dónde quiere que pase? Ah, disculpe, es que no estoy con mis anteojos ¿A dónde se fue? ¿Señor banquero? Ay, sí, señor banquero, usted desapareció por un segundo ¿Qué tiene magia usted? Es que estoy practicando por un concurso de magia Eh, bueno, puede... ¿Qué está? Tarán Un poquito raro, la verdad, pero no pasa nada Cosas que pasan, pasas que cosan Eh, señor banquero, ya, vamos a lo primordial Y a lo que tengo que contarle en este momento Y es que tengo que sacar mucho dinero Porque si no, no voy a pagar No voy a poder pagar el internet Eh, la luz Eh, el arriendo La comida Eh, mi ropa nueva Porque mira, esta es la ropa que usé hace una semana Y la otra semana también la usé ¿Ustedes creen que solamente uso esta ropa? Pero no es que tengo muchas ropas de este estilo No, entiendo, entiendo Pero dígame su nombre para... ¿Cuál es el sistema? Acompáñame por aquí, por favor A ver, a ver, ahí lo acompaño, lo acompaño Eh, mi nombre es Mora Alias Bebé Mora Morita Así, así me puede encontrar Ahí estoy Vale, lo acabo de encontrar en el sistema ¿Cuánto desea sacar? Deseo sacar 300... Sí, 300 dólares craft ¿Me podría dar? Oh, 300 Sí, 300 dólares craft Vale, denme un momento Quédese aquí Ahorita voy por el dinero, ¿vale? Ok, listo Yo lo espero, yo lo espero Ay, Dios mío Esto de sacar ahora dinero del banco, Nick, es bien complicado No te he dado cuenta Ahora los banqueros creen que son magos Y de repente estás hablándoles y pum Se fuman y no aparecen más ¿Sabes? Ya sé Ese banquero es rarísimo, ¿eh? Ya sé No sé Bueno, igual me cae bien Bueno, aquí ya llegué Hola, señor banquero ¿Cómo está? A ver, por favor A ver Niño, con permiso Pobre Nick, déjalo ahí, tranquilito A ver, ¿qué pasó? Acá tenemos todo el dinero Guárdalo bien Ala, 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 ala ¿Cuánto pedí? ¿Cuánto pedí? Ala, ala Estos dos son 300, señor Se pasó Ok, siempre hay que tener un poco de repuesto Por si acaso Por las dudas Bueno, mire, le digalo Un dólar por ser un buen banquero ¿Ok? Para... ¡No! ¡Ni! ¡No, te lo choré! ¡Ni! Creo que sí lo agarró este señor Creo que sí Creo que sí No sé Ah, no No, no Lo tiene en la mano No, no Te lo vi Te lo vi Dale Te acabo de ver con un dólar en la mano Tíraselo Tíraselo Ya está Bueno, señor banquero No se preocupe Gracias por atendernos Ya no vamos Sí, vale Yo ya terminé Bueno, ya se va Vámonos de mente Ay, este banquero es un tonto Un tonto Bueno, tú también ¿Por qué le robas el dólar al banquero? ¿Qué te pasa, Nick? Eres tonto también ¿Ah? Sí Nick, ¿por qué estás tan callado? ¿Qué te sucede, Nick? Ah, lo siento Lo siento, lo siento Es que el banquero hizo magia de nuevo Y, o sea Me sorprendió Me dejó sin palabras Magia Pero si No lo estamos ni viendo Él se fue para otro lado ¿De qué estás hablando, Nick? Tú también estás raro Por él Bueno Sí, es que sí soy Sí, yo digo que te concentres Te tranquilices Y te concentres Te tranquilices Ok Bueno ¿Qué pasó? Oye Espartor está aquí Viene por ahí Ah, y Espartor Ay, sí, sí Ay, no Pero es que sigo triste Que de A ver, deja Yo hablo con él Sigo triste con él Por lo de La vez pasada Hola Espartor Hola 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 Espartor ¿Cómo estás? Pues estaba yendo al banco Con Nick Para sacar dineros Para pagar No sé ni para qué te cuento Sigo molesta Y triste contigo Pero, pero Si, si vamos a A tener La tarde de película Hoy día Es que no sé No creo No, no No va a poder Espartor Ella va a ver Una película conmigo ¿No es así, Mora? Ah, pues Sí Sí Voy a verla con él Perdón, Espartor Pero es que Vale ¿Sabes qué? Yo sigo Yo sigo enojada Y triste contigo Porque Ay Porque Porque tú Porque tú Dices cosas de Nick Que no ha hecho Y luego también Me tratas mal Y luego dices Que no recuerdas En vez de disculparte Y Ya no entiendo ¿Qué te pasa? Es que te digo Que no te he dicho Nada malo Pero Bueno Ya me voy Vete Bueno Ya se fue Oye Nick Me siento muy triste Estas cosas que pasan A mí me ponen triste Porque Espartor es mi mejor amigo Y Y que se Y que se ponga triste Pues a mí A mí también Me afecta ¿Sabes? Eh Pero Mora Piensa O sea Encima que Hace acusaciones Muy fuertes Eh Te ha lastimado O sea Ya Te ha hecho Te ha puesto triste Entonces No La verdad No me fío Espartor Ya Yo no sé Yo Yo lo quiero mucho Es mi mejor amigo Pero Pues hay cosas Que aún tenemos Que hablar Y yo creo Que lo vamos a solucionar Pero pues ahorita No porque Ahorita no quiero Ponerme más triste De lo que estoy Así que Vamos a mi casa Y vamos a ver la película ¿Ok? Vale, vale Bueno, vamos Vamos a mi casa Qué buena película Es esa Nick Muy buena Sí Sí Es que ¿Sabes qué? Hoy entré A mi computadora Y entré A Internet Entonces me salió Un anuncio Diciendo Te recomendamos Esta película Ah Y bueno Le di click Para saber el nombre Y me entraron virus Pero me gané El nombre de la película Bueno Muy buena película La verdad A mí me gustó De hecho ¿Qué pasó? Bueno Mira la ventana Esparto Nos está espiando ¿Desde cuándo Está espiando? ¿Nos has visto? ¿Desde cuándo Está espiando? No No Recién acabo De dar vuelta Y lo vi Y te hice alto Que no sé A ver Escúchame Voy a ir a hablar Con él ¿Ok? Porque no quiero Que esté solito ¿Por qué? ¿Por qué vas a ir A hablar con él? Porque es Esparto Y yo sé que estoy Peleada con él Pero Pero no quiero Que esté solito Así que espérame Voy con él Voy con él Voy con él Vale, vale Esparto Ven aquí Ya te vi ¿Qué haces allí? No estaba haciendo nada malo Es que Es que estoy triste Y celoso ¿Por qué? ¿Por qué estás triste y celoso? Porque Porque estás viendo Una película Con 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 Pues Yo la estaría viendo Contigo Si es que tú No me hubieses tratado Mal Y no estarías mintiendo De cosas que hizo Nick Que no hizo Pero Pero Mora Te estoy diciendo De que yo No hice nada En serio Y Y lo de que te estoy contando De Nick Es verdad O sea Mira Ponte a pensar ¿Qué? Ponte a pensar esto Mira ¿Qué? Si yo me acuerdo Lo que hizo Nick Y tú no te acuerdas Y tú te acuerdas Prácticamente Lo que hice yo Pero yo no me acuerdo Es que Acá hay algo raro ¿Sabes? Hay Hay algo Hay algo Que no sabe Tú dices Que Algo Nos pueden Haber hecho ¿Tú estás seguro? Sí Porque a ver No recuerdas A ver A ver No recuerdas Que me hayas tratado mal No 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 me acuerdo De eso En serio Segurito Segurísimo Segurón Por Sparmor Entonces Si te creo Pero yo no me acuerdo Lo que Lo que supuestamente Nick hizo No sé Yo sí me acuerdo Yo sí me acuerdo De eso Y es una persona Muy mala Escúchame Escúchame Me está doliendo Mucho en la cabeza Y ahorita Ya no tengo tiempo Para pensar Vete mejor Entra Y vemos la película Los tres juntos Ok Bueno Bueno Vente Y acércate Más porque no se te escucha No se te escucha Que yo entro cortado Y la verdad Una cosa de locos Que no se puede escuchar Bueno Oye Nick Vamos a ver la película Con Spartan Así que Acomódense en el sillón Tú para allá Tú para allá Y tú para allá Y veamos los tres La película juntos Siéntense Por favor Ok Ahorita me siento Ahorita me siento Ok Dios mío ¿Dónde? Bueno Se cayó aquí Nick Ay No Se cayó Bueno sí No ¿Cómo que no? Bueno vamos a ayudarlo chicos Dejen su like Y vamos a rescatar a Nick Vamos Métete todo Métete todo Spartan Tú primero Tú primero